Aquella vez decía cuando estaba disfrutando de su casa en la playa, tengo una familia bendecida, no tengo una familia bendecida, no me importa lo que diga el resto, una familia bendecida. Eso era de la boca para afuera, hay gente que solamente habla, pero que no hace absolutamente nada que reafirme lo que está diciendo, porque lo que realmente habla por ti no son las palabras, son los hechos. Y lo que él hizo fue dejar a su mujer embarazada, irse a los Estados Unidos, allá casarse, estar conviviendo con otra persona y no me va a venir a decir a mí que solamente estaba conviviendo, como yo lo he contado, su esposa cubana, Yadira, que solamente por un compromiso o por una visa o por tener una residencia. No, eso fue un matrimonio a todas luces certero, porque es lo que nos ha contado y lo ha contado públicamente la esposa norteamericana de él. Pero, y decía, porque su familia es bendecida. Y vieron ahora sus poses, su manera despectiva de hablar, esa parte donde llega y están las cámaras, están ahí. A ver. Estoy feliz de llegar a Perú. ¿Tenías planificado todo con María Fé? ¿Pero por qué te acusan de haberte aprovechado para obtener los papeles la ciudadanía temporal? No me pongas la cámara en la cara, por favor. No me pongas la cámara en la cara. Ah, Dios mío, es intocable, por favor. No le pongan la cámara en la cara. La cámara no está en la cara. La cámara te está siguiendo. Eso deberías estar acostumbrado. Deberías de dar gracias a la prensa, al público, a las críticas, a los comentarios. A todo uno se da gracias porque de eso vive el artista, porque de eso lo mantiene a uno en vigencia. Ahora que nosotros no somos tu agencia de relaciones públicas para hablar bonito de ti siempre, como en otros programas, como en otros canales, eso es diferente. Porque él solamente le habla y le contesta a aquellos que lo sobonean. Pero nosotros no somos la prensa de espectáculo común y corriente. Nosotros no somos alfombra de nadie. No somos lecho de rosas de absolutamente nadie. Desde aquí nuestra posición siempre va a ser crítica y vamos a decirle a todos lo que nos parece o sí nos parece. Pero su comportamiento a nosotros como hombre nunca nos ha parecido bueno. Un hombre de bien, un hombre que además utiliza siempre la palabra de Dios y habla de ser cristiano igualito que Gisela Valcárcel, es Diosimar. Pero sin embargo, hace todo lo que a mí me parece nada cristiano. ¿Cómo abandonas y dejas tirada a una chiquilla joven con una panzota? Claro, la apoyaste económicamente, nadie dice nada. Pero la cuestión es que uno en circunstancias así necesita un apoyo emocional a su pareja al lado cuidándola. Eso es lo que uno necesita, no que te vayas y te cases con otra. Así que acá no le vamos, acá siempre le lo vamos a decir. Yo no tengo por qué, Sor Sobona, yo no soy Tula Rodríguez, no soy en el programa ese que ya finiquitó, que ya murió, que todos lo sobaban, lo soboneaban, jamás le hacían preguntas incómodas. Porque les hay, quítame esa cámara, quítame la cámara de la cara. A mí me encanta que me pongan la cámara en la cara, porque mientras la prensa lo siga haciendo, seremos un producto vigente en la televisión y en el mundo del espectáculo. Yo agradezco cada vez que un periodista me pone la cámara en la cara y un micrófono para preguntarme, aunque sus preguntas me incomoden, no me gusten, sean desagradables, estén mal planteadas, sean mal hechas, sean ofensivas. No me importa, agradezco, lo agradezco de corazón. Caramba, me da cólera la... Ese, ¿de dónde, de qué? Tan creído el artista debería de ser humilde, siempre humilde. Pero bueno...